Voy a cantar un corrido del compañico mi amigo Por culpa de unos cobardes hoy se encuentra en el presidio Ni cosa más no la piensa, tenía que ser un amigo El veinticuatro de abril, noventa y cuatro corrida En la ciudad de San Diego, vamos a olvidar ese día Traicionaron a un amigo, los narcos y policía Como a las seis de la tarde, ni me quisiera acordar Con una carga pesada, que ellos iban a tratar Los narcos tumban la puerta, era imposible escapar El Nico dice a su gente, no se me agüiten parientes Familiares y amigos, y esos gallos valientes Miren bien sus amistades, y también con quien se meten Su madre se encuentra triste, también Ramiro y Armando Que también son gallos finos, no dejan de ser samano Al que le puso la trampa, ahorita le anda pesando Ya con esta me despido, de un gallo muy decidido Su nombre es Nico Samano, en Culiacán Es nacido, pronto lo verán pasear Por los Estados Unidos Por los Estados Unidos Cuatro con nosotros Me ha hecho una vida 精 worksa Cuatro con nosotros Cuatro con nosotros higher Tiene una Konta Yara Total Me ha dejado Espacio É Bien